Un pequeño rincón de Francia donde se puede disfrutar lo mejor de su pastelería, eso es Etienne Marcel, un pequeño salón de té atendido por sus propios dueños, un matrimonio francés y un chileno, quienes además son los responsables de preparar delicados macarrons, ahí tartelettes y por supuesto también el clásico baguette, un lugar que nos invita a soñar con París y el cual lo invitamos a conocer en nuestro CNN Gourmet. Hola, soy Leticia Gómez y aquí está Eliott, la Virta Talga, somos los chefs y dueños de Etienne Marcel, les invitamos a descubrir nuestro salón de té. Eliott y yo, Eliott que también está en las cocinas conmigo, estábamos en una práctica hace dos años atrás, cinco años atrás en Chile, y nos conocimos con nuestro tercer socio Luis, aquí trabajamos en otra cosa, Eliott es un ingeniero civil y yo soy ingeniera comercial y bueno, lo que nos faltaba en Chile fue todos los dulces franceses que bueno, hace parte también de nuestras costumbres. Cuando regresamos a París, siempre nos enamoramos de Chile y pensábamos en regresar, pero no con una pastelería, siempre en nuestro rubro, pero con los hechos de la vida hemos decidido de ir en nuestra pasión y realmente dedicarnos a la pastelería. Así que nos fuimos a hacer prácticas en varias pastelerías, por eso nos llamamos Etienne Marcel, que es el nombre de una calle en Francia donde nos enseñaron todo y pensábamos en traer de Francia estas dulcerías para los habitantes de Santiago. Lo que usamos son realmente las recetas tradicionales, pero tradicional cambiando un poco con nuevos sabores. Es que aprovechamos también de las sustancias que tenemos aquí, es que las frutas aquí son maravillosas, una frutilla de chile cien veces más rica que una de Francia, así que aprovechamos bien de utilizar todas estas materias para utilizar la receta francesa, pero con este stock que es igual que se puede encontrar en Chile. Hay que combinar bien también un postre con lo que vas a beber. La idea es de igual no matar el sabor del postre. Así que intentamos combinar con té que son muy suaves, que es la marca Chedamal, que es un té muy conocido en Francia y que está empezando a tener también su reputación aquí. Son té de alta calidad, en hoja, que se combinan perfectamente con los Macao. También todo lo que es panadería, ahora tenemos el poisson, pan de chocolate, baguette, así que estamos compiando un poco la gama. Entonces ahora les voy a presentar cómo hacer Macao. Primero mezclo el azúcar flor con la harina de almendra, incorporo el cacao en polvo y aquí voy a incorporar mi clara de huevo y voy a seguir mezclando hasta que obtenga un mazapal bien dente. Entonces me voy a dedicar a hacer mi merengue. Es muy importante que el merengue sea cremoso, sea liso y que sea brillante. Entonces aquí voy a vertir en un hilo el almíbar. Entonces ahora voy a incorporar este merengue con mi mazapal. La idea es que lo voy a incorporar en tres veces. Ahora entonces mi masa está lista, la voy a mongar. Se tiene que poner bien perpondicular a la bandeja y yo hago presión, paro la presión, corto. Y luego voy a dejar reposar un poco estas bandejas antes de hornarla. Una vez que tienen eso, como una capa bien seca en la superficie del macabón, los pueden hornar como entre 15 y 20 minutos según su horno y entre 150 y 170 grados también según su horno. Pero eso es la idea. Gracias por ver el video.